Yo creo que el Barça, claro, dominador, 90 minutos, el Atlético ha hecho algo, pero ha hecho más faltas que juego. Un poco triste por la incógnita de la lesión de Messi o de la posible lesión de Messi. El partido de hoy, los he visto un poquito flojillos, normalmente siempre dan más guerras siendo el Atlético. No hay color, solo Madrid y Barça, únicamente, no hay color. Nunca. La liga es de dos, Barça y Madrid. Si el Real Madrid es un aspirante al título, pues el Atlético de Madrid justamente también es un aspirante al título. Cupas nunca dejará de serlo y no veo equipo para ganarlas. No, pues sí, yo creo que tienen muy buen equipo ahora mismo, tenemos grandes jugadores, a ver si hacen piña y ya lo tendremos ahí. Yo creo que en Champions lo necesitarán el año que viene. Barça! ¡Ah! ¡Pregunta a partire! ¡Pregunta a partire!